Miren mi amigos, miren me sufrí Porque solito me he quedado aquí Aquel amor que tanto quiero yo Donde andará ni se acuerda de mí Pero ay, pero ay, que grande es mi dolor Yo tanto que la quiero y por qué me paga así Todo mi llanto lo dejo correr A ver si el viento lo lleva con mi amor A ver si escucha y comprende mi dolor Porque su ausencia me mata el corazón Pero ay, pero ay, que grande es mi dolor Yo tanto que la quiero y me niega su calor Vuela pa' Roma, busca mi amor Dile que pronto la quiero ver aquí Y si no viene, me vienes a decir Para ya matarme y quitarme de sufrir Pero ay, pero ay, que grande es mi dolor Yo tanto que la quiero y me niega su existir Chau Chau Gracias por ver el video.